Vivo viviendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor te escapa aunque te mienta Yo estaba buscándote, sola y esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Conternos esta noche, bailar contigo Sin que importe nadie más, bailar contigo En la arena hay los amores Tú tienes la llama que siente mi alma y nos hace volar ¡A Colombia! ¡Latinoamérica y el mundo! ¡Burrán del tropazo! ¡Oigan a este! ¡Vivo imaginándote, solo imaginándote! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vivo imaginándote, solo imaginándote! ¡Súper! ¡Oigan a esa nunca! ¡Oye eso! ¡Juarache es típico, parce! ¡Eso es fácil para nosotros! El mar de tu piel, quiero navegar Bailando en la sola contigo, bailando en la sola contigo Un cuerpo de papel, te quiero regalar Para que vengas conmigo, bailando en la sola contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo, perdernos esta noche Bailar contigo, sin que importe nadie más Bailar contigo, en la arena hay los amores Tú tienes la llama que suena mi alma y no te hace volar Oigan a este otra vez La basura Se lo dije Ferreira Gracias por ver el video.